Ya vamos a tener más reacciones sobre esto, don Eduardo, y también hay una noticia de último momento que ya estaremos detallados. Bueno, pero rotulela. Realizan allanamientos en la casa del comisionado Leonel Sauceda. El Ministerio Público captura y asegura 33 bienes a Comisionado General de la Policía. Último momento. En un esfuerzo más por hacer frente al flagelo de la corrupción y su infiltración en los entes de seguridad, el Ministerio Público ejecuta este martes la captura del comisionado general de la Policía Nacional, Leonel Luciano Sauceda Guifarro, así como de su esposa Patricia Esbeltiana Estrada Pacheco, acusados del delito de lavado de activos. Dicha acción dirigida por la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial y la Agencia Técnica de Investigación Criminal se efectúa en la residencial Jardines de Toncontín de Comayahuela, a lo que se suma una serie de aseguramientos de bienes de origen ilícito, ocho de ellos muebles e inmuebles, dos son vehículos y 23 corresponden a productos financieros propiedad de los imputados. De estos bienes, tres son terrenos ubicados en el municipio de Olanchito, departamento de Lloro, con una extensión de 100 manzanas de tierra. Conforme a la investigación de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, el comisionado general Sauceda Guifarro, en un periodo de 11 años, no ha podido justificar 13.801.838 lempiras con 35 centavos, lo que incluye movimientos en 13 cuentas de bancos a su nombre. En ese mismo orden, su pareja Estrada Pacheco no justificó 2.675.513 lempiras con 36 centavos, luego de movimientos financieros por más de 7 millones de lempiras. Esto fue en 10 cuentas bancarias a su nombre, sin establecerse el origen del dinero, ya que la señora no poseía un empleo, negocio o préstamos que le generara algún tipo de ingresos. Es así que el informe financiero y patrimonial elaborado por la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio Público estableció que los productos financieros, bienes muebles e inmuebles obtenidos e inversiones realizadas carecen de fundamento económico legal, pese a que el desglose salarial del acusado en la fase investigativa asciende a casi 6 millones de lempiras sin deducciones. Además, se constató que algunos bienes adquiridos hasta por 1.500.000 lempiras no existía huella financiera, puesto que se pagaron en efectivo, por lo que no se determina la procedencia de los fondos. Cabe mencionar que Leonel Luciano Sauceda Guifarro ingresó a la policía el 22 de enero del 92 con el grado de subteniente y justamente el pasado 30 de enero de 2020 ascendió al rango de comisionado general ostentando el encargo de director de recursos humanos y en años anteriores fungió como director de la extinta Dirección Nacional de Tránsito, jefe de relaciones públicas y jefe de las jefaturas metropolitanas de San Pedro Sula y Tegucigalpa. Tras las capturas, los fiscales de apoyo al proceso de depuración policial del Ministerio Público solicitarán en audiencia de declaración de imputado la detención judicial respectiva. Bueno, ya estaremos ampliando más detalles el equipo de HSH en la cobertura informativa, pero mucha atención a...